Los divorcios y las pensiones alimenticias son las principales demandas que se están dando en los juzgados de familia del país, afirma el abogado Kenneth Hernández. Año a año los juzgados de familia reciben decenas de demandas de divorcios y muchas veces accesorios con las pensiones alimenticias, entonces sí, por lo general hay una tendencia a que esto aumente cada año. No tanto temas económicos, sino muchas veces razones irreconciliables, los caracteres, muchas veces la falta de atención, etc. Entonces ahora desde el año 1987, cuando estaba antes la ley 38, no se ponían causales para poderse divorciar. Entonces en ese entonces, en el 87, se creó la ley número 38, que era la disolución del vínculo matrimonial por voluntad de una de las partes. Y entonces se vino siguiendo ese sentido de la ley y en el año 2014 también se dejó establecido de que uno, si quería promover una demanda de divorcio, no había necesidad de establecer una causal para hacerlo, sino que por el mutuo consentimiento. Hernández manifestó que una vez se establece la demanda de divorcio, se puede establecer la demanda de las pensiones alimenticias. Si en una demanda de divorcio hay hijos, entonces se debe de establecer o se debe de pedir la pensión de alimento. Entonces, contestando tu pregunta, sí se puede hacer en una demanda de divorcio, o se puede dejar establecer una demanda de divorcio también de que se establezcan las pensiones de alimento en dependencia de los hijos. La ley señala de que si hay un hijo, entonces debe de pedirse el 25% del salario ordinario y extraordinario para ese menor. También señala la ley de que si hay dos hijos, sería el 35% del salario ordinario y extraordinario, y si hay tres hijos a más, sería el 50% sobre ese salario. Se puede llevar a la misma vez. Noticias 12, Darlen Tellez. 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 Noticias 12, Darlen Tellez.